hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube nuevamente si ustedes están cansados de tener la memoria del iphone o del ipad llena que no pueden descargar música o no pueden descargar vídeos hay una forma de optimizar el almacenamiento para que puedan liberar el espacio del iphone por lo menos lo que es las imágenes así que se los voy a explicar por este lado lo primero que hacemos es entrar en configuración luego vamos donde dice en la parte superior al apple id y icloud entramos luego vamos donde dice icloud acá van a ver que tengo contratado un almacenamiento de 200 gigas en icloud ustedes tendrían que contratar la capacidad que necesitan luego ingresamos donde dice fotos tienen que activar la opción que dice fotos en icloud yo ya la tengo activa si esto que una vez que ustedes activan eso se los leo pero dice que carga y almacena de forma segura y automática todas sus fotos y vídeos en icloud para explorar buscar y compartir desde todos sus dispositivos eso quiere decir que se vincula entre todos sus dispositivos luego tildan la opción que dice optimizar almacenamiento de esta forma si el iphone tiene poco espacio las versiones de fotos y vídeos en resolución completa se reemplazarán automáticamente con versiones más pequeñas para dispositivos las de resolución completa se almacenarán en icloud esto significa que en tu teléfono vas a tener todas vistas miniaturas cuando vos la tildes por ahí te va a aparecer como que está cargando porque es una foto vieja eso quiere decir que está bajando de icloud si eso está muy bueno porque te deja más espacio en tu teléfono para cuando vos querés bajar música bajar películas y demás si no tendríamos que tener un iphone de 7 millones de teras entonces está bueno esto si por algún motivo ustedes luego quieren descargar y conservar las originales tildan abajo de esa opción que tildamos recién y lo que va a hacer es descargar absolutamente todo el teléfono pero tengan en cuenta de que les va a llenar la memoria del teléfono a no ser que tengan muchísima memoria así que yo siempre sugiero que tengan contratado icloud bueno como podrán ver es bastante sencillo así que si tienen alguna duda me dejan un comentario y bueno por favor no olviden dejarme un like que me super ayuda y bueno suscríbanse y activen la campanita nos vemos en el próximo vídeo